Así que averigüen bien eso para no quedarse incomunicados. Cuando regreses a tu país, te vas a querer matar. Estamos metiendo mil cosas a la maleta y después no sabemos cómo hacer para volverla a empacar. Anda, bienvenidísimos y bienvenidísimas, los saludo a Faisir. Hoy te traigo tres travel hacks que te van a encantar, además de ser muy útil si tienes un viaje próximo. Los viajeros siempre tienen maneras de doblar la ropa para que entre toda en la maleta. Recuerda que para empacar tu equipaje hay distintas formas y son súper fáciles. Muchas veces nos embolatamos metiendo mil cosas a la maleta y después no sabemos cómo hacer para volverla a empacar. En mi perfil vas a encontrar el video donde te explico cómo puedes guardar un montón de ropa sin que tu maleta quede por explotar o que si se rompe la cremallera te quieren matar. Hay muchas formas, si no lo has visto en mi perfil, te voy a dejar una que es la mi favorita o la que más me funcionó. Yo estuve yendo de un lado a otro durante un tiempito y me volví casi que una experta. Travel hack número 2 Por favor, no vayas a activar el roaming internacional si tienes plan de datos. Bueno, al menos no que lo hayas averiguado, lo hayas llamado a la compañía, etcétera, etcétera. Porque seguramente cuando regreses a tu país te vas a querer matar. Vas a poder hablar en el otro país todo lo que tú quieras, pero recuerda que eso no está incluido en tu plan. Así que vas a tener un cargo excedente por esos minutos internacionales. Así que lo que yo te recomiendo es tener tu celular liberado si vas a viajar por un periodo más o menos amplio. Segundo, comprar una SIM card y averiguar, obviamente, cómo recargarla. Hay muchos países donde piden que la SIM card sea registrada automáticamente con el documento del país, pero también ofrecen la opción de registrarlo con el pasaporte. Así que averigüen bien eso para no quedarse incomunicados. Travel hack número 3 Yo sé que muchos les van a decir, ay, qué bubada, pero en serio, es importante. Averigüen si pueden tomar agua de la llave. Cuando yo llegué por primera vez a Argentina, tenía mucha sed. Entonces, lo primero que hice fue agarrar un vasito, abrir la llave y tomar el agua así. Estaba muerta de sed. Pues para mí era algo normal. Y las personas me miraban así como raro. Con los que estaba, eran personas de México. Entonces, era como que en serio, estás tomando agua de la llave. Qué asco, te vas a morir, yo no sé qué. Pero no, pues en Argentina el agua tampoco es que sea súper potable, pero no te va a hacer daño. No como en México. En México me contaban mis compañeros o mis roomies que no es posible tomar agua de la llave porque te puedes morir literalmente de lo contaminada que está. Así que infórmate súper bien y no vayas a hacer lo mismo que yo en un país como México, por ejemplo. ¡Gracias!